Che, todos nuestros periodistas están en el mar. Dejémonos, ¿qué hacemos acá nosotros? Rolo en Ipanema. Allá, mirá. Jalé con una imagen espectacular. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Antonio y equipo? Salamu alaykoum en Qatar, en uno de los lugares más exclusivos de Qatar. Salamu alaykoum y ¿qué teníamos que decir? Malaikum salam. O aleikum salam. Ah, está, Antonio, sí. ¿Dónde estás de pie? ¿Dónde estás parado? Que ahí... Bueno... Estás arriba, ¿no? Estoy, sí, estoy arriba. Les vamos a mostrar. Hay un anfiteatro greco-romano. Y ahora vamos a mostrarlo. Justo están por hacer un evento. Entonces no podemos ingresar, pero vamos a dar una vueltita para que lo vean con las banderas típicas del país. Se ve que esto va a ser a la tarde-noche. Y lo que tiene de particular es que es al aire libre, Antonio. Qué lindo, ¿eh? Sí. ¿Todo es lujo? ¿Todo es lujo? Sí. Todo es lujo en esta zona, pero lo que llama la atención, yo digo, hacen un anfiteatro al aire libre para eventos. Claro, porque acá llueve muy poco. No están pensando en que si va a llover, se les va a complicar el evento. Ah, claro. ¿Y qué tipo de evento? Bueno, y después tenemos... No, es un evento musical, pero no pude averiguar porque llegamos recién y quisimos entrar por varias puertas y nos fue imposible. Están ahora con la producción. Toda esa zona de monoblocks que vemos. Sí, la zona esa es... Esto está en Westway y en La Perla, en una de las zonas más exclusivas. Está en el medio. Bien. Por allá tenemos la zona de La Perla, que ya vamos a estar saliendo en vivo desde allí para otros días, pero es una de las zonas más exclusivas y más cara. Igual si hablamos de precio, Antonio y todos los que nos están siguiendo en sus casas y demás, está muy, muy caro Qatar, lamentablemente. Si yo quisiera comprar un departamento chiquito, un estudio, ponele, un departamento chiquito o un bosambiente, ¿de qué valor estamos hablando? Bueno, a ver, los valores son diferentes dependiendo de la zona, pero algo chiquitito tipo un monoambiente que vos decís, bueno, duermo y trabajo ahí con mi laptop. O lo alquilo. Aproximadamente comienzan a partir de 250 mil dólares. No está para nada mal. No, no, pará, tampoco es exagerado, ¿eh? No, en absoluto. Tampoco es exagerado, tiene precio... Yo voy a Buenos Aires, te diría yo, en algunos lugares. ¿Puerto Madero? Sí. Puede ser, puede ser. No, 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 pero esto no es en la parte más cara, si así podríamos decirlo, sino en las afueras. En la parte de Westway o la Perla... No, no, sí, es accesible, es accesible, ¿no? Dentro de todo, bueno, podés llegar. Y pará, pero pará. Otro, otro... Sí. ¿Y te dan crédito para comprar? Bueno, a ver, siempre hay que separar dos temas. Uno es como vive el qatarí. Sí. Y otro es como vive el extranjero. El que viene a trabajar, por ejemplo, ayer estuvimos haciendo una nota, me acordaba de vos, Antonio, para el personal de una aerolínea, una aerolínea, la aerolínea bandera de Qatar. Bien. Entonces, ¿qué pasa con el extranjero que viene a trabajar aquí? El contrato tiene que incluir, bueno, tu sueldo, obviamente, y el hospedaje. Pero no ahora por la época del mundial, eso es siempre el contrato. Para el qatarí tienen acceso, para los planes de pago está el Banco Islámico, que no te cobra interés, sino que se asocia contigo como si fuera que es tu compañero, porque no existe el interés en el Islam. Entonces, para el qatarí es muy accesible. Y para el extranjero no se preocupan mucho por comprar, porque como le dan la vivienda no hay problema. Pero ahora, está buena la pregunta de Macé, porque me das al pie a esto, es que a partir de este 2022, ya el extranjero, en algunas zonas, está autorizado a comprar propiedades. Antes no, antes era solo para el qatarí. ¿Esa credencial que tenés es la que te obligan para poder acceder a Qatar ya en el poder mundial? Muy bien, estás en todo, Antonio. Es la jaya, vamos, vamos, que quiere decir jaya, jaya. Ahora, acá está mi cara sonriente. Yo taparía el qatar. Sí, bueno, claro. Ahora, esperemos en... Eso es lo que tenés que tener, sin eso no ingresás. Sin esto no podés ingresar al país, es el visado para ingresar a Qatar. Y una información de ayer es que para entrar al país no necesitas ahora PCR ni antígenos. Yo, mi equipo y yo sí lo necesitamos, porque vinimos ahora en octubre, pero a partir del 1 de noviembre esto queda excluido. Pero, pero, yo sé que los argentinos están muy ansiosos con esto. La ITIRAS, que es el pase sanitario, es aplicación por ahora sí. Yo creo que seguramente que para noviembre la van a sacar, pero hasta ahora no hay nada oficial a través del Ministerio de Salud que haya dicho acerca de la ITIRAS. Por ahora hay que presentarla cuando entras al subte, cuando entras al supermercado, que es el pase sanitario. Pero con eso, con esa acreditación, con esa credencial, vos subís a transporte público y no pagás, entras, por ejemplo, vas a... ¿Sí? Sí, sí, Carlos. Con la Jaya, a partir del 1 de noviembre no pagás el metro, no pagás el ómnibus. Es como que podés acceder a un montón de lugares sin tener que abonar. Nosotros ahora por el momento sí estamos pagando el metro, que hoy viernes, para los musulmanes, es el día festivo, entonces hoy está casi todo cerrado. De hecho, el metro abre a partir de las 4 de la tarde y hoy, como hace mucho calor, se ve poca gente. Pero ahora cuando caiga la tarde... ¿Cuánto es el calor? Esto es zona... Va a haber mucho... ¿Es zona peatonal? Porque no se ve un solo auto tampoco. No, vamos a caminarla un poquito. Es una zona peatonal, los autos están del otro lado, se ve la playa, que esta parte no está... Ahora no podés acceder, pero a unas 4 cuadras sí, y hay que pagar igual. Sale unos 10, 15 a 20 real catarí. Claro, porque esta playa no es pública. Es una especie de semi pública, podríamos decirlo, porque se paga relativamente barato. Si no tenés las playas de los hoteles, que son mucho más caros, a partir de 50, 100 real catarí, si es que no te estás hospedando en el hotel. Si te hospedás en el hotel, obviamente tenés la playa incluida. ¿Cómo es la arena? ¿La arena es esa? ¿La arena blanca caribeña o no? No, distinta. Sí, la arena blanca caribeña. Ahora nos vamos a acercar. Y si no, también pasan unos carritos de golf que te llevan gratuitamente para que vos no tengas que... Hacerle la pregunta. BDA Blue está pidiéndolo. Sí. ¿Qué tenés puesto? Nos pregunta BDA Blue. Bueno, comienza el desfile de moda islámica, desfile a janeas. Bueno, esto es una túnica. Como hace mucho calor, dije hoy voy a salir en vivo en todos los programas que tengo que salir con la túnica, porque es lo más cómodo del mundo. Sí, pero para... Tengo un pantalón cortito abajo. Pero abajo, abajo, abajo tenés calzón, ¿no? Sí, me imagino. Dice que sí. Abajo tengo... Desfilo. ¿Qué tenés abajo? Abajo tengo... Tengo boxer, boxer hasta el mismo color. Hasta el mismo color. No tenés pantalón. No tenés pantalón. No, pero no tenés un pantalón. Es ropa interior. Bueno, que me daba vergüenza, sí, que tenía la ropa interior, porque estaba esperando las preguntas de ustedes, por eso. Ah, pero está bien. ¿Y tenés una remerita o no? ¿Va a túnica completa? No. Algunos árabes usan la túnica con una remerita para la transpiración, pero yo estoy en cuero abajo. Debe haber mucho calor, claro. Debe estar... ¿Cuánta temperatura tenés ahí? Ahora estaban... Antes, cuando me comuniqué con la producción, 32 grados. Nos estamos manteniendo a esa temperatura. Che, pero... No, porque ahora tenemos 30 hoy. 30 grados vamos a tener. Si pudieras estar hoy con una túnica así, estaría mucho más cómodo. Vos, viste... No te veo entrando en el canal con una túnica. Bueno, pero porque no es nuestra costumbre. Pero ¿cómo se llama la túnica? No, porque tenés calzón. Antonio, yo te propongo... PDA Blue está preocupada por... ¿Qué sí? PDA Blue está preocupada por cierto movimiento. Por el movimiento. Estás con un calzón. ¿Cómo se llama eso? Sí, ojo que... Me costó mucho cuando iba caminando, porque los pasos no los podés... Ves que tenés como... Ah, claro. No podés correr. Ah, claro. Es tipo escocés, ¿no? También tienen algo de escocés. Si lo levantan... Está limitado. Perdón, me falta... Me falta... Yo tendría que haber venido en OJotas, pero ¿saben por qué no vine en OJotas descalzo? Porque cuando entrás al metro o a un taxi, es tanto el aire acondicionado que te terminás engripando. Entonces, me puse las zapatillas con media. No queda muy estético, pero bueno. ¿Qué es todo lo que se ve ahí al lado del mar? Al lado de esas casas... Son como balnearios, parece, ¿no? No, pero toda la construcción que se ve ahí sobre la playa, que parece que tuviera techo, está de paja. Andá, andá, metete a la playa. Bueno, sí, vamos a llegar. No, no podemos ingresar porque ya hablé. Yo sabía que esto iba a suceder, entonces... Está todo cerrado. Los accidentes están todos cerrados. Claro, está todo cerrado porque estas carpas que ven acá son las que usan cuando hay los eventos muy grandes en el greco-romano, que ahora vamos a hacer un paneo para que lo vean de lejos. Mostramos. Impresionante. Impresionante, sí. 5.000 personas. Bueno, entonces usan mucho todas estas carpas como lugar para guardar cosas. Se quedan los serenos también a dormir. Pero más allá, a unas dos o tres cuadras, tenemos las playas que sí tienen como unas chozas para que vos puedas protegerte del sol. Porque nosotros tenemos la cultura de que a mí déjame el sol y yo lo hablo porque a mí me encanta el sol. Pero acá muchos hombres y mujeres, al margen del código de vestimenta, entran al mar con remera porque se cuidan del sol. Sí, claro. Yo me meto con remera también. ¿Sí? Sí. No, quiero ver una foto de Antonio en remera metiéndose al mar. No, yo me meto muchas veces con remera. ¿El neopreno o la remera que tenés? No, 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 una remera. ¿La remera común? No, más las típicas remeras que son más de deporte. Ah, por eso, tipo neopren. No, no es neopren. Igual hay una remera azul de contela ultravioleta para cuidarse del sol. Para los chicos, yo lo uso muchas veces. A ver, si estás muchas horas al sol. Sí, sí, el sol hoy está peligroso el sol. Ahora, te hago una pregunta. ¿Por qué no hay nadie en la plaza en horario? Está cerrada la playa. No, porque, claro, justamente yo quería salir desde el anfiteatro, pero a unas tres cuadras. Si tenemos tiempo, me tomo los carritos de golf, que son gratuitos, y te llevan a la otra punta. Ah, te llevan a la otra punta. Argentina, que si te va a tres cuadras, ya lo están usando otro equipo móvil, es otro móvil, otro lado. Si te das vuelta, pero bueno, no por hablar mal de nuestro país, pero es otra realidad. Sí, la gente que tiene esa túnica blanca, ¿es más importante o no? Bueno, sí, a ver, el Catarí se diferencia mucho del resto con sus atuendos. Esta es una túnica más estilo marroquí, pero la compré aquí en Catar. La estoy estrenando hoy. Miren qué planchadita que está. Pero sí, el Catarí tiene la desmanga larga. Yo tengo esta desmanga corta, porque la manga larga le da un poco de calor. Y además tienen como si fuera el turbante. ¿Vieron la IF, que es la mascota del mundial? Bueno, es como que está recreando ese turbante blanco que parece un fantasmita, pero obviamente no lo es. ¿Pero qué significa que es una persona importante de dinero? ¿Se distingue así? No, no, no. No, no es que es importante. De que en el Golfo, vos te das cuenta cuando ves un Catarí, de un Saudí, de un Emiratí, por sus túnicas y además también por sus, podríamos decir, sus atuendos en la cabeza. O algunos también usan las túnicas. Ya les vamos a mostrar, hay tanto tiempo que usan con gemelos las túnicas. Ah, mirá. Sí. Sí, no, eso es muy lindo. Escúchame. Y hay sastres de túnica, o sea, sí. Porque están preguntando si alguien va allá de veraneo, de vacaciones, del mundial, cómo distinguir a alguien que tiene el plata de que no para enganchar bien, están pidiendo. No, no es la indumentaria. No es la indumentaria, claro. Brother. A ver si me escucha. Perdón, le metí el grito a los carritos de golf, a ver si podemos subirnos. ¿Y allá qué tiene? Vamos a ver. ¿Al carrito lo parás y te lleva donde quieras, gratis? Te lleva, no, donde quieras dentro de Catara, dentro de esta zona. Sí, sí, está bien, pero gratis. No es que te lleva hasta... Sí, gratis, gratis. Yo la primera vez que vine, hace no solo en marzo, años anteriores, le di una propina en... ¿Quién tiene la cara de Vita el edificio de aquel también? No. No, no, sería igual. La cara, no, la cara del edificio ese, la cara de... a ver si podemos... es Tamim al-Zami, que es el emir de Catar. Ah, mirá. Tamim. Bueno, chicos, ese es más o menos. Sí. Eso también se van a encontrar mucho los argentinos que vengan. Pasan Arabia Saudita, en Emiratos, en Kuwait y en Catar, que en los hoteles, en los restaurantes, en los comercios siempre está la cara del emir, de su padre. Es como una tradición, ¿no? En los cuadros. Sí, son kirchneristas. A ver. Sí, pero es una cuestión cultural. ¿Cuánto te salió el atuendo que tenés puesto? El atuendo este, bueno, regateando, obviamente, estaba 50 real catarí, y yo pienso que gané, pero nunca ganás, y se lo saqué en 25. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es en dólares? 3.500 pesos. 3.500 pesos aproximadamente, que vamos a ver. Una burguesa. Baratísimo. Para mí me pareció dentro de todo accesible. Vamos a ver qué pasa en noviembre. Sí, eso pasa por recursos humanos, el atuendo, para vestirse, para... No, 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 eso me lo pagué. ¿Vos creés que va a haber aumento de precios previo al mundial? Mirá, Antonio, el gobierno está trabajando para que no haya aumentos de precios. Yo les conté en otras salidas que fui a cambiar dólares, y cuando vine en marzo, que fue la última vez que pisé suelo catarí, estaba a 3.64. Vine ahora en octubre, fui a cambiar mis dolaritos, y ya no me quedan más, si me quieren mandar lo pueden hacer, y era a 3.64. Le podemos recomendar a un tal Batías Tombolini. ¿Para qué va? ¿Está en el piso? Bueno, te vamos a dejar en paz. Si podés traerme una, yo me voy a pasar fin de año a Mar del Plata, me voy con una de esas para Mar del Plata. A pasar fin de año. En algún momento, en algún momento, si tratemos de acercarnos a alguna playa que esté abierta, en alguna otra salida, para conocer un poco también eso. Sí, acá nomás, cuando quieran, cuando gusten. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Qué maravilla. Muchas gracias, y hasta la próxima. Una maravilla. Qué ganas de estar ahí. Sí, sí, en Río también estaba bárbaro.